Hola bombones, bueno para los que no me conozcáis, soy Rosario, sé que tenéis muchas dudas sobre mí porque la verdad que no me he pronunciado mucho, así que nada, estoy muy contenta de por fin tener este canal de Intimad para poder expresarme, poder hablar tranquilamente con todos vosotros Os lo juro que algo me cambió, mi cabeza cambió y entré siendo una niña y os lo juro que me fui siendo una mujer, ole ole mi pichín, como digo yo, os tranquilo ¡Suscríbete al canal!